Música Sin patrango es cambiamento, quiero perder la razón Para olvidarme de aquella que destrozó mi ilusión Sin patrango es cambiamento, para no darme pasión Qué rico es gran consultor, cuando llore el corazón Si un hombre llora, es porque sufre, el cuerpo en vento de una traición No tenga pena, pobre este llanto, es mi amigo, de mi dolor Sin patrango es cambiamento, hasta perder la razón No me importa si me muerto, si ya muerto por traición Si un hombre llora, es porque sufre, el cuerpo en vento de una traición No tenga pena, pobre este llanto, es mi amigo, de mi dolor Sin patrango es cambiamento, hasta perder la razón No me importa si me muerto, si ya muerto por traición No me importa si me muerto, si ya muerto por traición